Beto, seguimos. Adelante, adelante. Soy boca de payaso, no te hago. Bueno. Poné un poco de decoro en este programa. ¿Qué prefieren? Bueno, acá tenemos a nuestra amiga Maite Peñuñori, una de nuestras cronistas preferidas. Una ida. Profesión de riesgo, como saben. Maite es como, digamos, la mechaninci del mundo del espectáculo. La mete, se mete, ¿viste? No está en Comodropi, ella va a las puertas de los teatros. Pero la profesión de riesgo es más o menos la misma, porque el género es el mismo. Acá la tenemos hasta bajando por una escalera mecánica al revés. ¡Miren! ¿Será este el baño, chicos? Sale más caro abrir que mantenerlo cerrado. Claro. ¿Tiene baño la estación esta? No. Perfecto, gracias. No, no hay baño, Ángel. Sí. Y la mayoría que hay es cerrado. Está medio rebelde vos, Maite. Sí. Sí, solamente. ¿Qué me mandes a inspeccionarlo? No sé, y sí, obvio. ¿Para qué te tengo ahí? A ver, conociéndote. ¡Opa! Ya me veía abriendo el baño. Vale, tenés el barbijo de la... Estás un poco creidita, me parece. Fa, fa. No, pará, 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 pará. Stop, stop, stop. No, pará, pará, suba, suba. No, no puedo. Suba. Ángel. Bajá. No me hagas esto. Si yo no te dije que te vayas del... No, no, no puedo, no puedo. Bajá, bajá, bajá. Bajá, bajá, bajá. Bajá, bajá, bajá. Casi, casi. Pero, Maite... Mira si me caía. Desde que condujiste el programa te veo un poco... La calle Constitución es aquella, ¿no? Lo estoy viendo, el 102. Bueno, dale, vamos por el 102. Bueno, tomátelo. Mala leche. Me está mirando... Miren esto, chicos. A ver. Nuestro público. A la vuelta. ¿Cómo se llama, preguntan? ¿Qué le contestan? Silvana. Silvana. Silvana, por supuesto. Silvana. Gracias, Silvana. Escuchen, escuchen. Lo que no me acuerdo ya, Ángel, me perdí. Era hasta donde íbamos. No entienden nada. Cuatro minutos llega el colectivo, Maite. Agarrate los pantalones. Corré, Maite. Corré a ver si los cocinan. Yo los veo que corran. Hijo de puta. Acabue en este piso. Bueno, bueno. Vos que me digan, corré. No veo la parada. ¡Eh, paquetá! A ver si queremos. Sí, linda puerta. Que nos dé la bendición. Es una cosita. Es hermosa. Estuvimos con esposato viendo a Ángel si muchos famosos se habían casado acá. Sí, linda. En la zona. No se puede ingresar. Ah, no. ¿Por qué esa maldad? Está abierta, por ejemplo, para si alguien necesita dormir o estar en un lugar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué señora? Sí, sí, ahí me voy. Cuidado que te va a bajar. ¡Ay! Pero no, esto es... Es amenaza. Esa es la que me falta. Esa es la que me falta. Va a haber un crimen ahí. Y puede haber más. No sé, alguien me hace señas que vaya, chico, me da un poco de miedo. ¡Te tienes que ir! Posato, ¿qué me presta atención? ¿No le importa? ¿Me puedo estar moviendo? Posato, ¿qué sigue? Es verdad. ¡Hola! Hola, Maita, me dice, ¿todo bien? ¿Estás trabajando? ¿Dónde querés salir? Está bien. Está Maita en el obelisco. Está en Zipacha entrando una cosa. Se está persiguiendo. Pará un poco, loca. Se está persiguiendo así, porque el domingo es el cumpleaños. Lo único que hace es que te ve a vos y ve la... ¡Lam! Ahí está Maita, ahí está Maita. ¿Viste? ¿Estás en el que? ¡Ay, no quiero! Vente, no te iba a hacer nada. ¡No te iba a hacer nada! ¡No te iba a hacer nada! ¡Va la onda! ¡Va la onda! ¡Melody! Estoy con Maita, ahí está. Amorcito, si me está viendo. ¡No, no quiero! Se olvidó, no te muero. Dijen a laburar manga y cocrimones. No se puede ingresar. Veo que ahí están cerrados. Está pedido inspeccionando. ¡No estudios! Casi, casi. Y ahora, no me falta. Estás medio rebelde vos, Maita. Absolutamente. Es verdad, como dijo Beto para presentar el informe, somos Maitistas de la primera hora. ¡No, re genia, re genia! Y no hay que confundir que ella se siente más segura, ella ha optado por tener... O sea, tiene más seguridad con pensar que se haya agrandado. No, no, nada. Es re humilde. No, no, no. Pero la calle la tiene re clara. Y lo que le pasó a la iglesia es que ahora no se puede entrar a las iglesias por el tema del COVID. Sí, pero qué mal la trató la señora de la iglesia. Bueno, es seguridad. No, era una custodia. Era una custodia. Claro. No, no, no. No, no, no. Lo que sea... Claro, hay algunos que tienen un poquito de más onda y otros que más o menos. Pero bueno, es una chica que viene bien aguerrida. No, no, es bárbara, es bárbara. Está bien. Está como pez en el agua en la calle. Sí, la cuidamos. Nosotros somos... Aparte es fácil decir desde el piso. A ver, subí, no vas a... Ah, sí, 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 sí. Hacé la otra. ¿Vos estás diciendo que Maita estaría mejor cuidada acá que en LAM? No, no, que se quede en LAM. Somos suficientes, mi amor. Somos demasiados nosotros. Ya está, no hay más lugar para nada.